Y estamos con la finalísima del Volleyball de Primera División Caballeros Segundo partido de esta serie donde la victoria fue para Monteros Volley Los Naranjas se consagraron campeones anuales en el certamen local Al derrotar a Tucumán de Gimnasia por 3 sets a 1 Parciales de 25-18, 25-21, 22-25 y 25-20 Para sellar la serie y coronarse campeón del torneo anual Denominado Jorge Báñez Parodi Tuvieron un buen partido José Reyes, quien es el armador del equipo Naranja Y Germán Figueroa, el central cordobés que ya tiene sus años en Monteros Para una nueva conquista del equipo que tiene participación en Liga Ante un entusiasta Tucumán de Gimnasia, bueno que batalló durante todo el partido Pero no pudo contra el mejor poderío y la mejor predisposición de los locales Maximiliano Geisel se destacó en Tucumán de Gimnasia Ahora es una sensación muy linda, hace 7 años venimos saliendo campeones Gimnasia juega muy bien, tiene jugadores muy altos que atacan muy bien Creo que nosotros fuimos a buscarlo desde lo actitudinal primero Y obviamente hay una táctica, hay un juego de por medio que por suerte no salió Por momento era, a lo largo de la final fue mucho alto y bajo de los dos lados Pero por ahí la madurez de algunos jugadores de nosotros Hizo que en esos momentos de dificultad vamos a salir adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!